Cuando todos dicen que nunca llegarás Sigue a paso firme, lento vas a llegar Cuando todos dicen que nunca lo lograrás Y escucha a tu corazón, él te va a guiar Me dijo un amigo, despacio, tranquilo Disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Manteniendo la llama, prendida nunca se apaga Disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Manteniendo la llama, prendida nunca se apaga Cuando sientas miedo al punto de naufragar Piensa positivo, todo va a pasar Cuando la corriente no te deja avanzar Mantenete fuerte, lo vas a lograr Me dijo un amigo, despacio, tranquilo Disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Manteniendo la llama, prendida nunca se apaga Disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Manteniendo la llama, prendida nunca se apaga Siente el fuego que hay en tu corazón Y entierra el ego, deja a un lado, la razón Solo sentir, dejar fluir Y disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Manteniendo la llama, prendida nunca se apaga Disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Manteniendo la llama, prendida nunca se apaga Disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Manteniendo la llama, escucha tu corazón, él te va a guiar Me dijo un amigo, despacio, tranquilo Me dijo un amigo, despacio, tranquilo Disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Manteniendo la llama, prendida nunca se apaga Disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Manteniendo la llama, prendida nunca se apaga Cuando sientas miedo al punto de naufragar Piensa positivo, todo va a pasar Cuando la corriente no te deja avanzar Mantenete fuerte, lo vas a lograr Me dijo un amigo, despacio, tranquilo Disfruta del camino, cual rumbo, cual destino Mantenete fuerte, lo vas a produzar